Bailando Bailando Mi cuerpo y el frío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Me saco el fuego contento Me da inloqueciendo Me vas a peorando Con tu física y tu química También con la atmía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo llamar Ya no puedo llamar Ya no puedo llamar Ya no puedo llamar Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Y ya no puedo llamar Ya no puedo llamar Ya no puedo llamar Ya no puedo llamar Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Bailar salvo Y yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con demanda rota Tener contigo una noche loca Tener contigo una noche loca Tener contigo una noche loca Tener contigo una noche loca